En la bahía situada frente a Marsella se encuentra la isla de Yves. ¿La isla de Yves? Yves, Yves, Bituín. Esta isla tiene un castillo que se describe la obra de Alejandro Dumas, el conde de Monte Cristo. Yves, Yves, Bituín. Noticia de última hora. Hacia el 600 a.C. la zona fue colonizada por los riegos de Asia Menor y fue bautizada con el nombre de Masalia. En estos momentos el crucero se dirige hacia Nápoles, mientras nosotros vamos a la copa del barco a echar unas partidas de minigolf. Podéis ver que vamos a la parada de Benny Ferri, creo que todas. Ciudad italiana de la que vienen las famosas napolitanas. ¿Va qué cosas duché? O estas otras. En fin. Los griegos llamaron a esta Neapolis porque se construyó sobre las ruinas de una vieja polis. Está situada muy cerca del Vesubi. Yo me subí a ti. Dios mío, lo hiciste más mal. Datos curiosos a la par que útiles. Según el libro de Maricelli, Frankenstein nació en Nápoles. Llegamos a Sicilia, que podemos considerar el balón de Italia. Los griegos llegaron aquí en el año... No, creo que los griegos aquí no llegaron. La moneda local en Túnez es el linar, que es justo lo que le cuesta una comida a un catalán aquí. A ver, a ver, a ver qué pasa ahí. No, no, oiga, no. Esto es un reportaje. Le clausuro el rodaje por chiste malo. A ver, documentación. Lo que me has dicho. Vale, vale, vale. La paro ya de grabar. Y que hago, aprieto el rojo, te ves.